Querido amor Decir adiós a lo que más se quiere Y alejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas No quiero más sentirme mal querido Querido amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Tu alcanería y el descaro de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Tu amor, tu alma fría y muda Tú sabes y sabrás lo que es ternura Y antes de morir a manos tuya Que lo hizo a ti espero no buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra No sufras, no se puede Tú no sabes lo que yo pasé vida Porque ella nunca me quiso Y tú sabes cómo la dejé Soltera y sin compromiso Sigue por tu camino No quiero nadar contigo Me voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando verás la tarde Y sigue por tu camino Camino No quiero nadar contigo Con tu camino Me voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Buscarás otros amores Para saciar tu emoción Y si te encuentras seguro Que sea como yo Empújalo que te canto Vaya Los desafíos Los desafíos Soltera y sin compromiso Y mira cómo fue Y mira cómo fue Soltera y sin compromiso Se olvidó de este hombre que siempre la quiso Soltera y sin compromiso Oye Y yo me erizo y no llevo al piso Soltera y sin compromiso Y mira cómo está la niña Oye Soltera y sin compromiso Anda Mira Soltera y sin compromiso Y mira cómo está la niña Oye Soltera y sin compromiso 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 Soltera y sin compromiso